¿Cómo están gente de YouTube? Siempre hablando de nuevo video para canal Bueno, hace 5 minutos tocando mi puerta Porque miren que llegó Lo pedí, pedí el cómic De Mepa Zombies Es un, lo más cercano Que tenemos un cómic de Zombie Wars, pero bueno Ahorita lo voy a abrir Y luego les voy a hacer Les voy a resumir el cómic Así que, bueno, espero que les vaya a gustar No lo he ido, así que bueno Vamos allá Bueno, antes de comenzar Les quiero decir que se escuchan Somatones de fondo, es debido a que Están arreglando mi casa Así que pues bueno, vamos a comenzar Con un resumen Aquí dice, todo era normal En Animatronics Land Todo comienza en este hermoso lugar Donde vivían los ya conocidos Cuatro Animatronics Todo era normal Y tal como podemos ver Ellos estaban en su casa Y era Animatronics Land Mientras El narrador va diciendo Chica estaba practicando su último poder Como saben Chica tiene el poder Bueno, tiene varios poderes Como una especie de semidios Dentro de M.P. Studios O sea, ella tiene muchos poderes de viajar entre universos O sea, ella tiene muchos poderes de viajar entre universos Pero recordemos que esta es una línea alterna Todo lo que conocemos del mundo de M.P. Studios Así que aquí ya todavía no conocía ese poder Bueno Luego chica va preparando todas sus cosas Para luego así probar su gran nuevo poder Pero el problema es de que ella no sabía que poder usar O sea, en que mundo podía viajar Había muchas posibilidades Entonces Ellas De repente ve a Toy Bonnie Afuera Llevan una caja Mientras chica se acerca Y le pregunta Toy Bonnie ¿Qué haces? Mientras él le dice que va a vender Sus cartuchos de videojuegos viejos Y le enseña uno El cual tiene por nombre Este Plantas vs Zombies Bueno, obviamente Recuerden que ese cómic Está lleno de referencias Así que es normal que nos encontramos Varias cosas Ya como dicen nombres Zombies Por lo que chica Se le ocurrió una idea Chica planea ir al mundo De Plantas vs Zombies Ya que es un mundo Donde hay viajes en el tiempo Hay plantas que te defienden Y todas esas cosas Muy para niños ¿No? Bueno, al principio no eran así Pero bueno Pero el problema aquí nos explica el narrador Que si un videojuego es un universo Eso no es cierto Debido a que un videojuego Pues Pues es un videojuego Es un mundo ficticio Porque no se puede viajar ahí Pero El multiverso te lleva a lo más cercano A lo que estás buscando Porque chica Está buscando un mundo De Zombies Porque Ya que Plantas vs Zombies No existe Lo lleva al mundo Más parecido a ese En cual es Zombie War Otro universo De MP Studios Por lo que chica Están intentando abrir Por fin Logra abrir su gran portal Para ir al mundo De Plantas vs Zombies Bueno Eso era lo que ella pensaba Porque sale el portal Y ella logra atravesarlo Sin saber Que en realidad Eso no era lo que ella imaginaba Sino era un mundo Totalmente distinto Chica Atraviesa el portal Pensando que iría Al fantástico mundo Ya mencionado Pero se encuentra Con todo lo contrario Puesto que se encuentra En una ciudad abandonada Destruida Un ambiente Tenebroso Y tétrico Porque ella se pregunta Que es Y Ella se pregunta ¿Estoy en ese mundo colorido? Sin saber Que No era así Y empieza a ver Que no hay Ni señales De lo que ella pensaba Que iba a encontrar Buscó y buscó Y no encontraba nada Hasta que Alguien la agarra Por detrás Es nada más Y nada menos Que un zombie La cual la intentaría Morder Ella Gritaría tan fuerte Que haría Que todos los demás Muertos vivientes Supieran la ubicación De chica Y que todos Se dirigieran Hacia ella A ocasión Con una gran horda De zombies Se aproximen a ella Algo que Ella no había hecho Era cerrar el portal Porque el portal Seguía abierto Chica Intentaría esquivar El zombie Que tenía enfrente Y justo cuando El zombie Estaba a punto De morderle La cara Y arrancársela Aparece un disparo Y le huela Todos los sesos Al zombie Chica queda Toda en la rada De sangre Y en shock Por lo que acaba de ver Para luego Darnos cuenta Que nada más Y nada menos Que nadie había hecho El disparo Era Mike El único humano Serviente En el mundo De zombie war La pregunta Quien es Y la vino a ayudar Mientras vemos Que los zombies Se siguen aproximando Chica está a punto De levantarse Cuando de la nada Aparece alguien Que bueno Si has visto La serie de animatronics Solamente hay veces Que te ha de haber caído bien O hay veces Que te haya ido a caer mal Pero se queda Nada más Y nada menos Que Bonnie O Donut Para los amigos Pero bueno Donut atraviesa el portal Haciendo sus estúpidas Preguntas Que siempre hacen la serie Gruntando a la chica Quien es tu nuevo amigo Mientras chica Se dice Donut ¿Eres tú? Pero Bueno Eso fue un gran error De Bonnie cruzar el portal Puesto que nada más Y nada menos Que un zombie Se le avienta A encimarse Y comérselo Mientras Michael Solamente queda viendo Y chica Queda en shock Por ver como un zombie Se borra a su hermano Para luego Acabar con la típica Pregunta que nos deja Los cómics De Bepa Zombies Al final Cuando nos deja Una pequeña frase Para que nosotros Nos hagamos Nuestras propias teorías De que va a pasar En la segunda entrega Mientras que Lo que aparece Esta vez En la parte de atrás Dice Lo que para el futuro Es asombroso Mientras vemos Que un zombie Travesa otro portal Pero esta vez Lo lleva Animatroniclandia Porque quiere decir Que el virus Va a empezar a esparcir Por todos los inversos De Mepa Studios Y si Los El diseñador gráfico De Zombie War Fue el que Ilustró este cómic Por lo que Lo del estilo gráfico El cómic Se parece mucho Al del juego Pero bueno Entonces Este ha sido El cómic De Mepa Zombies El cual En la segunda entrega Tal vez abarque Más Lo del multiverso Es decir Viaja a otras dimensiones De Mepa Studios Como Sombrerón Los Pac-Mins O en sí Varios universos Conocidos Como Sombrerón Pero bueno Eso ha sido el cómic Espero que os haya gustado Y Cuando yo tenga El cómic De la parte 2 La subiré Pero Deje en la caja De comentarios Que esperan ver En el segundo episodio Que esperan ver Que Los zombies Coman a todo el universo De Mepa Studios Que Chica sobreviva O que Michael sobreviva No sabemos El curioso es que Zombie War No cuenta Con A diferencia De todas las demás Sagas de Mepa Studios Como Sombrerón Pac-Mins Man Todos cuentan Con chorrecísimos De cómics Pero a diferencia De Zombie War Esto no cuenta Con ni uno solo Y esto es lo más parecido A lo que tenemos Pero bueno Entonces Dejenme en la caja De los comentarios Que esperan ver En la segunda entrega Muy pronto La subiré Y pues bueno Eso sería todo De Mepa Zombies Nos vemos Hasta la próxima ¡Állense!